Entre Ríos Entre Ríos es una provincia ubicada en la región litoral, al centro-oeste de la República Argentina, rodeada por dos imponentes ríos que le dan nombre. Esta es una región pujante, de un millón y medio de habitantes, mayormente dedicada a la producción agrícola-ganadera. Estratégicamente ubicada en seis ciudades de la provincia, la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, tiene una historia de 40 años de educación de calidad e investigación. La Universidad Nacional de Entre Ríos es pública y gratuita. Está integrada por nueve facultades que ofrecen carreras de bromatología, ciencias de la salud, de los alimentos, de la educación, trabajo social, bioingeniería, ciencias económicas, de la administración y ciencias agropecuarias. La comunidad académica incluye 2.000 docentes, 500 empleados administrativos y 14.000 alumnos que trabajan en 15 carreras de pregrado, 25 de grado y 19 de posgrado. Los alumnos de todos los cursos desarrollan un intenso programa de actividades prácticas en laboratorios apropiadamente equipados. Esto les permite iniciarse en la investigación, integrando equipos consolidados. Las principales líneas de investigación incluyen problemáticas del ambiente, el suelo y el agua, semillas, producción agrícola-ganadera, inteligencia artificial, nanotecnología, discapacidad, desarrollo de prótesis, problemas vinculados a la pobreza, alfabetización digital, salud materno-infantil, problemas de género y derechos humanos. La editorial de la Universidad, Eduner, edita materiales de estudio utilizados por los alumnos al mismo tiempo que difunde la obra de destacados autores regionales. Una docena de portales online brindan a alumnos, profesores y público en general amplio acceso a cada uno de los aspectos de la vida universitaria. Periódico digital, suplemento cultural, portal de ingresantes y graduados, editorial universitaria, concursos docentes y más. Tres emisoras FM conforman un sistema integrado de radios que cubre el territorio provincial. Funciona como una fuente de noticias, información y entretenimiento para toda la comunidad, reduciendo las distancias entre las ciudades sedes de las facultades. Los alumnos, conviviendo en un ámbito de integración, tolerancia e inclusión, participan de fiestas tradicionales, festivales, prácticas deportivas y múltiples actividades artísticas. Gracias a una red de cooperación internacional, alumnos y docentes pueden participar en programas de intercambio con universidades de todo el mundo. Entre Ríos es reconocida por la hospitalidad y la calidez de su gente. Conozca la Universidad Nacional de Entre Ríos. Lo estamos esperando. Conozca la Universidad Nacional de Entre Ríos. 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 Conozca la Universidad Nacional de Entre Ríos.